Se que tal vez no he sido el mejor Mas no fue falta de amor Lo que provocó tu llanto Se que no merezco tu perdón Destroce tu corazón Y eso si lo tengo claro Quiero pedir la oportunidad De corregir mis errores De volverte a enamorar De intentarlo una vez mas Una vez mas Como vuelvo a enamorarte Si ya no quieres ni verme Como un niego Pa que entienda Que yo no quiero perderte Que me cagas con los huesos Que me duele tu postura Que mis manos me reclaman Ella abraza tu cintura Como vuelvo a enamorarte Como diablos te convenzo Que este amor no se ha acabado Que solo es cuestión de tiempo Pa que entiendas que te quiero Y que nos necesitamos Que la vida es mas bonita Cuando vamos de la mano Como vuelvo a enamorarte Como puedo convencerte De lo mucho que te amo Y como le hago Pa abrazarte Y pa nunca mas soltarte Como vuelvo a enamorarte Si ya no quieres ni verme Como le hago Pa que entiendas Que yo no quiero perderte Que me cagas con los huesos Que me duele tu postura Que mis manos me reclaman Ella abraza tu cintura Como vuelvo a enamorarte Como diablos te convenzo Que este amor no se ha acabado Que solo es cuestión de tiempo Pa que entiendas que te quiero Y que nos necesitamos Que la vida es mas bonita Cuando vamos de la mano Como vuelvo a enamorarte Como puedo convencerte De lo mucho que te amo Como vuelvo a enamorarte